Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El camino nuevo y vivo a través del velo Vamos a Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22 Así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios y dice, acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura Declarar esto en el Antiguo Testamento Era como algo que no se podía hacer y no se podía garantizar de que llegase a ser una realidad ¿Por qué razón? Porque ya conocemos nosotros el orden que se daba allí en el santuario Ya lo hemos escuchado, lo hemos repasado también Pero yo pecador, nada más llegaba con la víctima del sacrificio al, prácticamente, al atrio allí En el altar de sacrificios, ahora yo tomaba a la víctima le quitaba la vida, derramaba sangre pero hasta allí hasta allí ¿Por qué? Porque ya dijimos que habían velos y ya en el segundo velo que había, que era para entrar al lugar santo ahí entraba el sacerdote y ya el otro velo que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y una vez al año entonces declarar que un pecador podía entrar hasta el lugar santísimo era como no, eso no puede ser pero acá Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 19 está diciendo esto así que hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo pero da ¿por qué nosotros podemos hacer eso? da la razón por la sangre de Jesucristo y explica más por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es dice de su carne entonces gracias a que nosotros podemos acceder hasta el lugar santísimo algunas consideraciones nada más gracias a que Jesús es nuestro capitán y nuestro precursor dice Hebreos 2.10 y el 6.19 número 2 gracias a que Jesús es el camino nuevo y vivo por eso podemos gracias también a que Jesús ha provisto el perdón de los pecados a través del sacrificio que Él hizo por eso nosotros ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo gracias a que nuestro sumo sacerdote quien es Jesús entró con su propia sangre y si Él entró con su propia sangre y Él nos invita y nos dice pasen podemos pasar gracias también a que ese sacrificio cuando fue presentado ante el Padre fue aceptado y si fue aceptado por el Padre y fue visto como el sacrificio que ahora cumplía todas las expectativas y que era un sacrificio perfecto para beneficio del hombre ahora para que pudieran encontrar perdón entonces Jesús es nuestro precursor es el que va haciendo a un lado los velos y lo hace de una vez hacia un lado y dice pasen y es más yo creo que Jesús usando esta imaginación con estas figuras que Jesús abre el velo y me dice ven y me pone todavía el brazo encima camina abre el otro velo y me dice ven y pone el brazo encima sigue caminando y dice ven ahora en Cristo Jesús como dice el texto tenemos libertad para entrar al lugar santísimo porque gracias a Jesús como el camino nuevo y vivo a través del velo que Dios te bendiga y nos vemos y nos vemos en el próximo video